¿Cómo están? Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra transmisión para llevarles hasta sus casas la información del momento. Una noticia que por ahora es lamentable. Un avión de la FATS, de un casa, se encuentra absolutamente desaparecido en la isla Juan Fernández. Confirmado esto por autoridades locales y también por autoridades de la Fuerza Aérea respecto de la desaparición de este avión que tiene 20 pasajeros, entre ellos el animador de Televisión Nacional Felipe Camiluaga, el periodista Roberto Bruse y parte del equipo. También estaría en este avión Felipe Cubillos, quien lidera el desafío Levantemos Chile y entre los desaparecidos se encuentran otras personas pertenecientes al staff de Televisión Nacional. También importantes personalidades que se dirigían a la isla, al archipiélago Juan Fernández, para realizar labores relativas a la reconstrucción. Esta aeronave habría intentado aterrizar en dos oportunidades, pero las condiciones meteorológicas en la isla se lo habrían impedido, por lo que en un tercer intento se perdió su contacto cuando faltaban aproximadamente 5 minutos para las 5 de la tarde. El alcalde de la isla, Juan Fernández, en comunicación con diferentes medios, ha aclarado que los operativos de la Armada y también de la FATS para encontrar el avión están absolutamente desplegados en la zona y que en definitiva no han tenido éxito, salvo encontrando algunos restos de equipaje en el agua. Esta es información de momento, noticia en desarrollo, como le cuento, también hay información de que habría tres personas fallecidas. Lo concreto es que el avión está absolutamente desaparecido y no hay rastros. Son en definitiva 20 pasajeros y tres tripulantes, este avión caza perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile, que salió con destino a la isla de Juan Fernández a eso de las 2 de la tarde. Informaciones también que están por confirmarse, indican que el presidente de la República ya está evidentemente al tanto de lo que ha pasado con estas personas, especialmente también con el equipo de Televisión Nacional y que en cualquier momento el ministro de Defensa se espera entregue alguna versión oficial respecto de lo que ha sido este presunto accidente. Y le digo presunto porque en realidad el avión todavía no ha sido encontrado, está absolutamente perdido. Tuvo el último contacto radial cuando faltaban 10 minutos para las 5 de la tarde, se pierde absoluto contacto y esto ocurre en las cercanías de la pista de aterrizaje del archipiélago, que está distante aproximadamente a unas dos horas en barco, en bote, en realidad hasta lo que usted está viendo en pantalla que es la bahía, el pueblo de San Juan Bautista en Juan Fernández, que es el lugar donde está el asentamiento humano en esa isla. Como le contaba, las informaciones de este momento hablan de un avión absolutamente desaparecido con 20 ocupantes, entre ellos el animador de Televisión Nacional Felipe Camiruaga, Roberto Bruce, periodista, Rodrigo Cabezas también sería uno de los miembros del equipo de Televisión Nacional, el camarógrafo, y dos productores. Este avión habría intentado aterrizar en dos oportunidades sin tener éxito. Previamente ya lo habían hecho, según algunas versiones, otros dos aviones que lo hicieron también con mucha dificultad. Sin embargo, este tercero, cuando intentó realizar una tercera maniobra, se le perdió el rastro y estaba absolutamente desaparecido. Se han encontrado algunos rastros por parte de los lanchones de la Armada de algunos implementos que estaban al interior del avión como equipaje en el agua. Todo eso, obviamente, como le digo, esto es noticia en desarrollo. Estamos recabando más información. Esperamos que se haga oficial dentro de los próximos minutos. Y escuchemos a Francisco Camiruaga, que es hermano de Felipe, con quien conversamos. Escuchemos. Francisco, la verdad quería saber si tenías alguna información acerca de tu hermano. No tengo. Estoy en este momento informándome y no tengo ninguna noticia. ¿No te han informado? ¿Porque dice que está desaparecido? ¿No sabes nada tú de eso? No lo sé. Yo vengo llegando a Chile. En este momento vengo llegando y me están sonando los celulares. No te puedo decir nada en este momento. Gracias por ver el video. Depende mucho si es que se puede aterrizar con éxito o no. La situación que nosotros le estamos informando es los antecedentes que se tienen hasta por el momento. Hoy, viernes, 2 de septiembre, un avión de la Fuerza Aérea de la FACH, un caza, con 20 ocupantes como parte de una comitiva, salió rumbo al archipiélago Juan Fernández. Entre ellos, entre los ocupantes, estaba un equipo de televisión nacional encabezado por Felipe Camiruaga y por el periodista Roberto Bruse. También estaba el líder del movimiento Desafío Levantemos Chile, que ha sido protagonista de la reconstrucción. Estas escuelas que se han instalado en ILOCA, en el propio archipiélago Juan Fernández, han sido iniciativa de privados encabezados por Felipe Cubillos, un hombre que ha adquirido trascendencia pública, por lo que les contaba, del terremoto del 27 de febrero. Estuvo a cargo de convocar gente del sector privado, reunir fondos e incentivarlos a que por iniciativa propia vayan a los lugares necesitados, afectados por el terremoto y hagan un trabajo para poder reconstruir comercio, para establecer nuevos botes para los pescadores, para poder levantar escuelas derrumbadas por el terremoto. Él, Felipe Cubillos, también estaba dentro de este avión, según informaciones que tenemos confirmadas. El avión tuvo el último contacto radial a las 16.51. Tres minutos antes se tuvo contacto radial y visual con el avión. Luego de eso se activó la alerta de búsqueda porque la nave se encuentra absolutamente desaparecida. Lo que usted ve en pantalla es un caza, como los que estaban volando la Fuerza Aérea con destino Juan Fernández, con la intención de llevar pasajeros, evidentemente, comitivas oficiales, pero también de abastecer y poder llevar algunos implementos que se necesitan en la zona. Recordemos que viven bastante aislados allá en el archipiélago y una de las formas son estos aviones comerciales, también de la FATS y también por vía marítima. Este hecho afectó, como le decía, un transporte de caza que usted está viendo en pantalla. Según los primeros antecedentes, estaría confirmado entonces que el equipo del programa Buenos Días a Todos de Televisión Nacional se encontraba dentro de la aeronave. Viajaban entonces 20 personas, situación, como le decía, información por confirmar, más los tres tripulantes. Tres personas, tres tripulantes de la FATS, que son pilotos expertos en este tipo de rutas y que pilotean los tres de dentro de la cabina. Las personas al interior van sentadas en las paredes del avión, con asientos que están absolutamente desplegados en esa posición. Se abre por la parte posterior ese avión y cargan una serie, como le decía, de elementos que se necesitan para llevar a la isla de Juan Fernández. También se espera que en los próximos minutos el ministro de Defensa, Andrés Salamán, informe a la ciudadanía de qué es lo que ha ocurrido, cuál es la situación actual, cuál es la situación de búsqueda, cómo se está desplegando la Armada por el mar y también otros aviones por la FATS, si es que en definitiva las condiciones meteorológicas son favorables para realizar la búsqueda. Ya está cayendo, ya ha caído la oscuridad sobre el territorio nacional, también sobre el archipiélago Juan Fernández, lo que evidentemente podría dificultar aún más las labores de rescate. Ojalá, ojalá, que de todo lo que nosotros les entreguemos tenga un final feliz. La situación, en todo caso, como les decía, es que este avión caza de la Fuerza Aérea, con 20 personas a bordo, está absolutamente desaparecido, entre los que se cuentan Felipe Camiloaga, Roberto Bruce, un equipo de Televisión Nacional compuesto en total por cinco personas, incluyéndolos a ellos. También por Felipe Cubillos, como les decía el líder del movimiento Levantemos Chile. Y también se ha hablado de Matías Klotz, el arquitecto, uno de los arquitectos que trabaja en este desafío. También sería parte de las personas que están desaparecidas. Nosotros estamos en contacto con las autoridades, tanto de la Fuerza Aérea, del gobierno, como también regionales, para poder obtener mayor información y podérsela hacer llegar hasta sus casas. Esta situación se verificó, como les decía, a diez minutos para las cinco de la tarde. Hay vuelos comerciales que hacen la ruta permanentemente entre Juan Fernández y el continente. Lo propio hacen estos aviones cazas, por ende se va a materia de investigación, ver en qué circunstancias este avión habría desaparecido. Lo concreto es que las informaciones hablan de dificultades meteorológicas, fuertes vientos, lo que en este tipo de aviones livianos afecta muchísimo y lo que habría impedido un aterrizaje en primera instancia, lo que habría convocado a un tercer intento de aterrizaje, un segundo primero, un tercero después, lo que en definitiva no habría tenido éxito y desde entonces se encuentra desaparecida esta aeronave. Conmoción se puede ver a través de las redes sociales, mucha expectativa, con la intención evidentemente de que todo esto tenga un final feliz, pero las informaciones ahora son poco alentadoras respecto de la confirmación por parte del alcalde de Juan Fernández, que en definitiva habla de que se encontraron algunos restos de equipaje en el mar, en estos patrullajes que realiza la Armada. La Armada permanentemente está en contacto y está yendo a Juan Fernández, están permanentemente patrullando las zonas, controlando y tienen destacamento ahí de manera permanente, haciendo evidentemente soberanía y auxiliando a los isleños, que suman alrededor de 800 personas. Está confirmado entonces que son cinco miembros de un equipo de televisión nacional encabezado por Felipe Camiroaga los que se encuentran desaparecidos en esta aeronave. Estamos revisando cómo ha impactado y cómo se ha difundido la noticia. Esto es el Mercurio Online. EMOL, avión de la FACH, se perdió en Isla Juan Fernández con equipo de televisión nacional. Algunas primeras informaciones hablaban de tres personas muertas, pero lo concreto es que eso no es confirmable porque el avión se encuentra desaparecido. No hay información oficial respecto de que se hayan encontrado, por ejemplo, cuerpos. El ministro de Defensa informa al presidente Sebastián Piñera que el avión FACH viajaba a un equipo de televisión nacional. Se espera también que Andrés Salamán haga como ministro de Defensa alguna declaración pública respecto de lo que ha sucedido para tener mayor claridad, para que no se hable sobre trascendidos, sino que se hable sobre información oficial, que es realmente relevante porque pensemos que hay familias, hay familias que están detrás de todas estas 20 personas. Apenas tengamos más antecedentes, más detalles de la suerte de este avión, por supuesto se la haremos llegar hasta su pantalla y la invitación es que nos acompañe con mayores detalles a las 21 horas en Meganoticias, edición central. Hasta entonces.